Hay momentos y momentos en la vida política de cualquier país. Hay momentos de confrontación, exigen otros de aparente ausencia de la política. Hay unos más o menos violentos, otros profundamente violentos. Hay momentos en que la disputa por los intereses está abierta y a la vista de todos, y otros en donde esta disputa se esconde. El kirchnerismo, por ejemplo, fue para la Argentina una etapa de fuerte confrontación de intereses. Tal vez por eso, a partir de que el Estado logró confrontar, fue el motivo por el cual en esa época se consiguieron tantos derechos para el conjunto del pueblo argentino. Muchos critican esa política donde la confrontación se apoderó de todo, fue el centro. Pero hay quienes estamos convencidos que sin confrontación no hay victorias, no hay logros posibles. Casi que no hay política. Es cierto también que no se puede vivir confrontando. Sobre todo porque las sociedades se agotan, tienden a agotarse. Sobre todo aquellas sociedades que han sido educadas en el ser apolítico. Y algo de esto también le pasó al kirchnerismo. Luego de aquellos 12 años de confrontación abierta y clara, se pasaron a cuatro años donde se buscó anular la política, estigmatizar la confrontación y hablar de unidad y diálogo. Y la realidad nos ha demostrado que en el caso del macrismo, la unidad y el diálogo fueron las excusas para el saqueo. Jamás buscó dialogar el macrismo, mucho menos percibió la unidad. Nadie que lleva adelante políticas que desintegran, que marginan y que fragmentan, pueden al mismo tiempo hablar de unidad y pueden al mismo tiempo hablar de diálogo. La pregunta es entonces, ¿en qué momento estamos hoy en nuestro país? Y quizás la respuesta más justa sea que estamos en un momento de profunda tensión política. De una fuerte tensión, que no sólo busca determinar hacia dónde va el rumbo del país, sino que persigue dominar las decisiones del presidente de la nación. Por ejemplo, los bonistas que sí, que no, al acuerdo, que después vemos, que hagan otra oferta, que ojo, que no pueden caer en default. Bien, una evidente tensión económica, pero que al mismo tiempo esconde una tensión política, que es la disputa por quién toma las decisiones en el país. Porque está claro que un sector del establishment quiere que Alberto Fernández sea uno de los jugadores de su equipo. El presidente que le dice a quienes más tienen que deben ganar menos, estos lo enfrentan. Acusan a la política, que es el problema de la Argentina, por sus salarios altos y que no son ellos quienes deben pagar más. Luego despiden trabajadores, pese al reclamo del gobierno de no hacerlo. Se organizan cacerolazos. En el medio se acuerdan recortes del 25% y hasta el 50% de los salarios. Algunos sindicatos parecen estar más de acuerdo con los empresarios que con los trabajadores. Otros se prestan a combatir. El presidente le dice miserable a los empresarios, a algunos de ellos. Se avanza luego en un impuesto para las grandes riquezas. Y a los días aparece una medida por la cual esas riquezas reciben de parte del Estado el 50% de los salarios para sus trabajadores. Todo parece una locura. Un manojo de avances y retrocesos. Un nivel de contradicciones. Te canto vale cuatro y luego te tiro el cuatro de copa. Pero guardo el ancho de espada para enfrentar a los bonistas. En fin, ¿qué es todo esto? Tensión. Esta es la palabra que sintetiza la actualidad política. Hay quienes creen que en la política primero hay que construir consensos y luego tomar decisiones. Y hay quienes creemos que primero hay que tomar decisiones y luego crear consensos. Esto también está en tensión en la Argentina. Y esto determina además que es un momento difícil para sentenciar al gobierno de Alberto Fernández. Sería injusto además. Es momento de tensionar desde todos lados para precisamente inclinar la balanza para el lado de los intereses del pueblo argentino. Estamos en medio de un proceso y hay que entenderlo así. Es un proceso. Pero además, también, hay tensión dentro del mismo frente de gobierno como lo hay en el mismo frente de la oposición. Esto es para preocupar, no. Es para celebrar. Claro. Bueno, las tensiones hay que resolverlas y se van a resolver. Entonces, ¿para qué lado? No hay que temerle la tensión política. Es ella el latido mismo del corazón de la política. Si no se tensiona, entonces se mantiene un estatus quo desigual, injusto, como el que hoy vivimos. Tensionar es vivir políticamente. El resultado de esa tensión serán los desafíos no solamente de un gobierno, sino del conjunto del pueblo argentino, de su participación activa e imprescindible en la construcción a futuro de un nuevo país. La columna de Fernando Berroni.